presentar algunas discusiones en torno a la educación y particularmente en este contexto tan específico en el que muchas cosas se están poniendo a revisión. Nicolás Arata, que es docente e investigador de la UNIPE, también de la Universidad de Buenos Aires, que trabaja en CLACSO y en otras instituciones, nos va a presentar hoy una conferencia cuyo título es Las escuelas frente a un nuevo punto de partida, Hibridez, Presencialidad y Cuidados. Como les dije antes, la idea es tener una media hora, 40 minutos de él y luego unos intercambios que vamos a manejar por chat para consultas o cualquier afirmación o cosa que quieran manifestar. Bueno, muchas gracias, los dejo. Nicolás, todo tuyo. Muchísimas gracias, Adrián, por la invitación y por organizar este espacio, este ciclo de más de 150 charlas, conversatorios, paneles, que ponen un paréntesis antes de que iniciemos el ciclo lectivo, que nos ponen colectivamente a reflexionar sobre los temas que nos convocan y los temas de los cuales la Universidad Pedagógica se ha ido construyendo como un espacio de referencia. Entonces, un enorme gusto y también agradecerles muchísimo a todos y a todas por hacerse este rato, ya entrada la noche, por lo menos aquí en Argentina, para conversar. Yo voy a ir a las cuestiones bien puntuales de lo que trata de sugerir el título que pensamos para esta intervención y después, por supuesto, y encantado de poder conversar, dialogar, y que podamos pensar juntos, juntas, en torno a esta cuestión. Lo primero que quisiera decir es que, bueno, el marco, siempre, digamos, los ciclos, los espacios, le dan a uno o una los marcos para poder pensar ciertos problemas y no otros, ¿no? Creo que el que nos da el ciclo de la UNIPE es el de, precisamente, pensar en torno a la escuela, no solamente como un objeto de intelección, este no es un ciclo que se piensa como un ciclo académico en un sentido academicista, sino que también busca pensar la escuela como espacio de lucha, como lugar de construcción colectiva, como lugar de trabajo, y desde ya, por supuesto, como un espacio de aprendizaje. Entonces, esa densidad para mí es importante recuperarla, sobre todo y fundamentalmente para justificar por dónde voy a ir, ¿no? Hay una infinidad de puntos de entrada, de las cuales yo quería recuperar al menos tres elementos que andan dando vuelta respecto a por dónde pasan hoy algunos de los debates en torno a la escuela, debates que levantan acaloradas discusiones y posiciones, reivindicaciones, ¿no? Que imaginan nuevos escenarios, en fin, que están muy, muy, digamos, que son muy apasionados, ¿no? Esos tres elementos, los mencionaba recién Adrián, estaban en el título de esta modesta propuesta, son el de la presencialidad, el de los cuidados y el de la hibridez. Quiero ir, decía recién al punto, pero antes quería mencionar los que para mí son dos aportes fundamentales que hizo esta universidad, la universidad pedagógica, a la reflexión y al debate en torno a estos y a otros temas vinculados con pensar la educación en el contexto de la pandemia y de la pospandemia, ¿no? Hay dos libros que están en descarga libre y gratuita en el portal de la UNIPE, que se llaman Pensar la educación 1 y 2, que fueron compilados por tres colegas, Inés Dussel, Darío Pulfer y Patricia Ferrante, y que representan un enorme esfuerzo singular y colectivo por pensar la multiplicidad de temas que trajo aparejada la pandemia en el contexto educativo. No sé si los conocen los libros, ¿no? ¿Los han descargado? ¿Los han circulado? Sí, bueno, Leticia me dice que sí, yo asumo Nora también, a ver, ¿alguno más? Bueno, si no, saben que los tienen ahí disponibles para descargar, son libros que están de manera completamente gratuita, disponibles en la página de la universidad. Y en el título, Pensar la educación en tiempos de pandemia, está muy bien, si tuvo o ubica, pero el subtítulo me parece que nos aporta algo distinto, dice, entre la emergencia, el compromiso y la espera, así se llama el primero de los dos, ¿no? Entre la emergencia, el compromiso y la espera. A mí lo que me gusta mucho de ese subtítulo es que introduce todas las temporalidades que atraviesan y atravesaron cada reflexión, ¿no? Que se produjo en este tiempo de pandemia tan extraño, tan particular, y al mismo tiempo tan crucial, que nos tocó y que nos toca atravesar. Quería empezar situando entonces ese aporte de los compañeros, y de ahí desprender algunas reflexiones sobre estos tres componentes, o estos tres significantes, ¿no? El primero, la presencialidad, ¿no? La presencialidad, que es el concepto de presencialidad, es casi como la carta robada de Poe, ¿no? Del cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? Es tan obvio, ¿no? Estuvo siempre tan a la vista de todo el mundo, que tuvo que venir una pandemia para resignificarla y para impregnarla de nuevos sentidos, ¿no? De que hablamos hoy cuando hablamos de presencialidad, ¿no? Insisto, de una cuestión o de un término que refiere a una serie de cuestiones que siempre estuvieron ahí, que siempre estuvieron presentes. La escuela no se imaginó de otra manera que no sea bajo la forma de lo presencial, ¿sí? Se discutieron sus métodos, se discutieron las formas de enseñanza, se discutieron infinidad de cosas, pero siempre pensando en ese formato presencial. Bueno, la cuestión es que la pandemia puso eso patas arriba, y para repensarlo, para resignificarlo, no faltaron, obviamente, y no faltan, las voces que entienden lo presencial de maneras muy diversas. Y yo quería decir acá, porque lo anticipé, me parece que este es un espacio donde lo académico, lo político, encuentran un lugar. No quería dejar de recordar y de mencionar cómo la derecha argentina, en la voz del expresidente, un expresidente que poco hizo por la promoción de la escuela pública, recordemos que para él en la escuela pública o en la educación pública se caía, ¿no? Hablaba hace poco de abrir las escuelas. Abrir las escuelas. Y ese significante, abrir, a mí, inmediatamente me disparó a una vieja lectura de un libro que para mí también, ningún libro debería ser obligatorio, pero es importante leerlo, que es Volver a Educar, de Adriana Pudirós. Un libro escrito al calor de los 90, entre las muchas cosas que planteaba aquel libro de Adriana, Volver a Educar, hay una que siempre me quedó dando vueltas. Ella decía que el gran triunfo del neoliberalismo en el plano educativo no había sido tanto la descentralización del sistema educativo, no había sido tanto lograr que las escuelas se autoadministraran, por supuesto, sin recursos, o el establecimiento de rankings escolares. Que el gran triunfo del neoliberalismo en la educación había consistido en forjar un nuevo glosario a través del cual nombrar la educación. Calidad, accountability, eficacia, eficiencia, pasaron a ser parte del vocabulario cotidiano del sistema, y el vocabulario a través del cual el sistema se dejó colonizar por el habla del capital. En esa misma línea, yo quería inscribir esta idea del expresidente hablando de abrir las escuelas. Macri habla de abrir las escuelas de la misma manera en la que hablaba de abrir los mercados, llevándose puesta las industrias, con el consecuente descalabro, destrucción del tejido social, económico, político, que eso conllevó. Por eso, quizás al hablar de presencialidad, recordarnos que los dados siempre están cargados, que ninguna palabra es inocente, y que hay significantes que mueven fuerzas poderosas y activan semánticamente los campos de maneras que son muy diferentes entre sí, antagónicas. Hay mucho más que matices semánticos entre hablar de abrir las escuelas y de retornar a la presencialidad. Por supuesto, un retorno a la presencialidad que no puede ser mecánico, que no puede aplicarse de una manera unilateral, de arriba hacia abajo, o sin la construcción de consensos. Hay que pensar la presencialidad, o la idea de presencialidad debería convocar también la cuestión de los cuidados, de la cual ahora haré una breve referencia, de gradualidades, de protocolos, de una lectura cuidadosa de las diferencias diferentes realidades epidemiológicas que cada provincia, que cada jurisdicción, que cada localidad tiene, y fundamentalmente, hablar de presencialidad debería ser también una conversación con los actores, las actores, las actrices del sistema educativo, la comunidad educativa, los sindicatos, los maestros, las maestras, los alumnos, las alumnas, etc. etc. Quiero ahí en ese sentido también marcar muy claro esta diferencia. La pandemia creo que lo que expuso fue el papel que la presencialidad jugaba, creo que eso lo sabíamos también, aunque no lo sabíamos de un modo tan categórico, tan determinante, el papel que la presencialidad jugaba en garantizar el derecho a la educación. Que no es la presencialidad porque ese es el formato histórico en el cual siempre nos educamos, sino que la presencialidad lo que garantizaba era el derecho a la educación. Pero también lo que la presencialidad organizaba era la centralidad del trabajo en torno a las tareas de educar, un determinado tipo de socialización y ciertos espacios, espacios concretos, reales de convivialidad. Me parece que eso es lo que el concepto, el significante presencialidad puede estar planteando, puede estar movilizando, podría estar movilizando ahora. Y en todo caso también lo que la presencialidad debería o podría abrir es una instancia para repensar cómo vamos a habitar de nuevo ese espacio que ya conocemos, que ya habitamos previamente, bajo qué formas, qué figuras, qué cuidados vamos a hacerlo. Aquí entonces se plantea la segunda cuestión, el segundo elemento que yo quería traer a esta conversación, que es la cuestión de los cuidados. Los cuidados pueden tener también diferentes acepciones, todos estos términos son polisémicos, ningún significado está atado, ningún significante, ni viceversa. Pero sí conviene recuperar mínimamente, que sea con una referencia, la historia que tiene el concepto de cuidado. Una historia que como categoría política, académica y política, se forjó, nació al calor de los estudios sobre el trabajo, fundamentalmente sobre la división sexual del trabajo, del sistema reproductivo, del trabajo doméstico, y que tuvo sus primeros desarrollos, sus primeros planteamientos en torno al feminismo marxista, pero que también han tenido, por otro lado, una historia muy rica, de desarrollo muy rica, la cuestión de los cuidados, especialmente en América Latina, haciendo hincapié en el cuidado como uno de los elementos centrales de las economías alternativas, y también como un componente central del bienestar social. Todo lo que los cuidados pueden ayudarnos a pensar, creo, en parte, tiene que ver con esta rica historia previa, que en el contexto de la pandemia pasó a ocupar un lugar central por la visibilidad, por la centralidad, valga la redundancia, que alcanzó la cuestión. ¿Qué componentes son los que intervienen en los cuidados en la escuela? Es una pregunta que, por supuesto, como toda la pregunta que suelo formular, no tengo ninguna respuesta, tengo algunas intuiciones, y agradezco la generosidad de ustedes, que se queden ahí escuchándolas, porque no puedo decir otra cosa. Sí, lo que hago es volver un poco a lo que sé, que es la vieja matriz armientina. Y hoy, mientras pasaba algunos apuntes en limpio, pensaba, aquella escuela, la escuela de Sarmiento, cuidaba a los niños, a las niñas, a los alumnos. Me acordaba también del relato de Beatriz Arlo, que lo habrán leído, y si no, bueno, es una pieza muy interesante, de la maestra normal. En ese libro que se llamaba La máquina cultural, hablaba de la maestra, que no era otra que su tía, que había decidido rapar a todos sus alumnos cuando descubrió un día en un recreo que estaban llenos de piojos, y que por lo tanto, ejerciendo una función, una supuesta función de cuidado, mandó llamar al peluquero del barrio, los alineó a todos en el patio, y los rapó. Había ejercido un cuidado sobre los otros, o se había pasado de la raya. También volvía a la imagen, la dolorosa y triste imagen de nuestra compañera, la vicedirectora Sandra Calamano, y de nuestro compañero, el auxiliar Rubén Rodríguez, que pierden su vida en una explosión, un tubo de gas, en una escuela de Moreno, abandonada, descuidada, por políticas de un Estado ausente, en la provincia de Buenos Aires, en los años de la gobernadora Vidal. Todas estas cuestiones, me parece que plantean también otro asunto, que lo hemos reiterado mucho, sobre todo en los años difíciles, sobre la capacidad que tienen y tuvieron las escuelas para contener el daño, pero que también nos ponían frente al desafío de reivindicar la centralidad de lo pedagógico, que mientras la escuela contenía el daño, era corrido o era desplazado de escena. Y me preguntaba, en este escenario que tenemos que enfrentar, cómo hacer para encontrar esos puntos, nuevos puntos de equilibrio, porque creo que también de eso se trata. Y por último, hoy pareciera que, frente a todas estas cuestiones, y por eso las dejé para el tercer lugar, se instaló también un poco un nuevo sentido común pedagógico entre nosotros, bien pensantes, en torno a la idea de la hibridez. Como que la hibridez, hay un punto en donde la hibridez nos conforma a todos. Es esa metáfora de nuestra amiga Inés Dussel, de la clase en pantuflas, una metáfora muy poderosa, que abre una perspectiva sobre las condiciones de enseñar y aprender en tiempos de pandemia, pero que también deja planteados algunos interrogantes. ¿Es esa la clase que queremos? O sea, ¿son estas las clases que queremos para adelante? ¿Podemos sostener estas clases con la misma capacidad que sosteníamos las clases presenciales? Yo al menos confieso que nunca entrar a una clase me generó hartazgo, pero puedo asegurarles, o sea, puedo ser totalmente sincero, que entrar a un Zoom sí, a dar una clase me hartó. Pensaba, bueno, para concluir, si en el año en el que vamos a conmemorar, y la Universidad Pedagógica va a tener un rol muy importante en esto, los 100 años del natalicio de Freire, pensaba si no podemos ser capaces de desplegar una nueva pedagogía de la imaginación en torno a una forma de hacer escuela, concentro en lo que esta pandemia nos deja como desafíos urgentes, la construcción de un nuevo contrato social, de un nuevo contrato ambiental, una escuela que nos ayude a pensar, o que nos ayude a desplegar, mejor dicho, que nos ayude a hacer una educación de la patria grande, sensible a las necesidades del otro, de la otra, con un fuerte talante ético, volcado a una ciudadanía, o a la formación de una ciudadanía mucho más participativa y comprometida, y sobre todo, respetuosa de las diferencias y solidaria. Dejo planteadas estas cuestiones acá, quizás más como disparador de una conversación posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nicolás. Bueno, ahí hizo la invitación él, así que no pasa nada, estamos abiertos a consultas, comentarios, como dijimos, vía chat o levantando la mano, porque ahí nos va a llevar un timpito a identificados. ¿Qué tanto es posible que se pueda llevar a práctica? Nicolás, ahí aparece Tomás, pregunta, ¿qué tanto es posible que se pueda llevar a la práctica hasta una pedagogía de la imaginación? Y Leticia te pregunta, ¿hibridez para quedarse? Bueno, podría apelar a un viejo recurso docente, que es, qué interesante es la pregunta de Tomás, qué es lo que piensan el resto de los y las presentes. ¿Creen que es posible llevar a la práctica una nueva pedagogía de la imaginación? Yo creo que sin imaginación no hay pedagogía, no hay condición de posibilidad para llevar adelante nuestro, para desenvolver nuestro oficio, para trabajar, necesitamos alimentarnos de la imaginación, por lo menos en la escuela en la que yo me formé, la escuela Adriana Puygros, la imaginación es un elemento central, diría hasta constitutivo, de cualquier pedagogía. Sin eso estamos fritos. Ahora, ¿qué significa llevarla a la práctica? Es una buena pregunta. ¿Qué significa practicar? Para mí, también desde una tradición política, o de la tradición política de donde provengo, es de clamar menos y hacer más. Aunque en ese hacer a veces cometamos errores, aunque a veces en ese hacer sea un hacer parcial, nunca pleno, aunque ese hacer se equivoque, y así de seguido creo que se trata de ensayar. De ensayar, o llevar adelante ensayos, experiencias, que no necesariamente tienen que tener un alcance global, de arriba hacia abajo, que pueden ser pequeñas intervenciones en el cotidiano, de la vida escolar, del día a día escolar, que pueden ser intervenciones que tienen lugar en el aula, a nivel de los vínculos, pero creo que sí, que la respuesta es afirmativa. Creo que es posible. Y que esas condiciones de posibilidad, en todo caso, estarán dadas por el compromiso, el ímpetu que cada uno o cada una de nosotros le ponga en juego. ¿Hibridez para quedarse? Dice, pregunta Leticia, mirá, yo creo que ya había hibridez. El tema es que estaba distribuida de otra manera. Ya había pantallas en las escuelas. Quizás todo lo que pasó en este año, que pasaron un montón de cosas, nos corrieron del centro de la memoria la presencia de las pantallas, los celulares, los chicos con los celulares. Es decir, había una hibridez en las aulas, que volverá a estar presente cuando poco a poco vayamos recuperando la presencialidad como norma cotidiana que como excepción. Me parece a mí. En todo caso, lo que la hibridez nos invita a pensar es qué es lo que mezcla la hibridez. Qué es lo que se mezcla en la mezcla. Qué lugar tienen los diferentes elementos que entran en juego en la situación de clase y cómo podemos manejarnos con ellos. A mí, no sé cómo lo viven ustedes, que seguramente tienen también cada uno o cada una posición al respecto, pero me resulta extremadamente difícil poder hablar. Respeto a rajatabla la privacidad de mis estudiantes y a nadie le diría jamás que prenda una cámara, pero a mí se me hace extremadamente complejo hablarle a un conjunto de rectángulos en donde el 80-90% está apagado y en el mejor de los casos aparece un nombre. Yo creo que la condición de posibilidad de una clase es que el otro esté ahí. Y si uno no tiene esa certeza mínima, por lo menos a mí, insisto, se me hace muy cuesta arriba. Lo podés hacer un mes, dos meses, tres meses, no me lo imagino sosteniéndolo a lo largo del tiempo. Víctor dice que fue más larga. Nicolás, ahí Leonardo Oxman levantó la mano. Ah, buenísimo. Hola Leonardo. Esperá, esperá que Diego, esperá, le vamos a habilitar porque por ahí... Leonardo, ahí lo tendrías que poder activar. Sí, ahí estoy, gracias. Ahí está. Gracias, Adrián. No, la verdad que me encantó las cosas que planteaste, Nicolás. Y cuando empezaste a hablar de los cuidados en la escuela, uno que hace muchos años que está en la escuela, no sé por qué me apareció en la cabeza el tema de los valores. Viste cuando empezó la discusión de los valores en la escuela, qué valores enseña la escuela y qué valores enseña la familia, pues empezaste a hablar de los cuidados, y yo dije qué cuidados le corresponden a la escuela y qué cuidados le corresponde a la familia. Se me vino como en el mismo debate que hace años de quién se mete con los valores en la escuela, ahora sería quién se mete con los cuidados en la escuela. Y yo lo pensaba, por todo lo que vivimos el año pasado, del cuidado como una construcción ciudadana, esto de cuidar al otro. Y lo pensaba en esto, yo trabajo en media y en superior, y nosotros no empezamos todavía la presencialidad, yo soy de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, empezamos el 3, las clases, y yo pensaba que cuando hablé con las familias, esto que tiene que ver que el cuidado es una construcción ciudadana, y depende de cómo se cuiden los adolescentes y los jóvenes, después de la escuela, afuera de la escuela, vamos a poder sostener la presencialidad o no. Que no es una cuestión solamente de la escuela, el cuidado como esa maestra que rapa a los alumnos porque tiene piojo, sino que el cuidado, y por todo lo que aprendimos el año pasado, que todos nos cuidábamos por el otro, no por uno mismo, sino también por el otro, por el adulto mayor, por el que tenía enfermedades, yo creo que también ahora el cuidado en la escuela tiene que redefinirse, reconceptualizarse, no sé lo que piensas vos, porque retornar a la presencialidad no es un discurso, todos hablan, y la derecha todo el tiempo habla esto como un discurso, no como un hecho, porque el retorno a la presencialidad es un hecho, no es un discurso, es muy fácil sacar protocolos, es muy fácil hablar por los medios, es muy fácil tener un discurso sin haber pisado nunca un aula de inicial, de primaria, de media, y de ver lo que es la cotidianidad de una escuela, lo que es el cuerpo en la escuela, analizar esas cosas, porque el retorno a la presencialidad no debiera ser un discurso, ni un eslogan, debiera ser un hecho concreto, por eso hay que trabajarlo, y me encantó esto que dijiste vos, esto de que se construye y se hacen entre todos, y a lo mejor lo que tendríamos que volver a preguntarnos ahora, más qué es una clase, qué es una escuela, volver a las pedagogías, y volver a preguntarnos, porque lo que hizo la pandemia fue hackearnos socialmente las instituciones, y volver a preguntarnos entonces qué es una escuela, qué es una clase, y a partir de ahí también repreguntarnos estas cosas, de la presencialidad. Yo creo que el cuidado también ahora, porque ahora salió, como todas las modas que hay en pedagogía y en didáctica, la pedagogía del cuidado, del que se habló un montón el año pasado, cómo salió la pedagogía de los valores, y van a salir otras pedagogías dentro de poco. Entonces creo que me parece que los docentes tenemos que replantearnos, debatir, pensarnos, en estos nuevos contextos, un montón de cosas. Así que bueno, dejo como estas cosas que me hiciste pensar vos, a través de tus palabras. Buenísimo, mil gracias. Yo creo que naturalmente siempre he ido a contrapelo de toda novedad pedagógica y eso, entonces no quiero que tampoco asociada la cuestión de que los cuidados no. Me parecía que es uno de los temas que están ahí dando vuelta, pero es verdad que hay que pensarlos muy muy bien. Creo que hay un trabajo de reconceptualización, de qué es lo que hace a una escuela, una vieja pregunta que nos ha acompañado y que nos acompañará, y que cada momento histórico, cada época, le ha ido imprimiendo su propio carácter. Siempre recuerdo esa idea de Rousseau, de que no hay mejor escuela que la sombra de un árbol. Para desnaturalizar también la idea de que la escuela es un espacio cerrado, un edificio, o por lo menos no solo eso es la escuela. Y cuando pensamos la cuestión de la presencialidad, también tenemos que poder animarnos a pensar, quizás ahí también la pedagogía, la imaginación juegue su papel, qué otras formas de construir escuela podemos organizar en el futuro, podemos imaginar, podemos plantear, podemos promover en el futuro. Ojalá la próxima pandemia me encuentre donde estás vos ahora, también desee eso. Y bueno, quería también acá retomar una idea que dice Graciela, que está buena, coincido con lo que se está afirmando, pero advierto, dice que si bien se muestran reticentes a participar en Zoom, habla de, imagino, de las estudiantes, es verdad que muchos chicos, chicas, se animan a escribir, a escribir por chat, hacen las preguntas que no harían, de otro modo, o que les inhibiría ser en una instancia presencial. Y creo que es así, también. Creo que con todo se gana y se pierde. Muchos estudiantes nuestros de esta universidad, de otras universidades, nos han comentado, nos han hecho llegar que el año pasado, han podido avanzar más en sus estudios, han podido resolver más situaciones de examen, en un largo etcétera, que también, a mí por lo menos en lo personal, me deja pensando. Me deja pensando en eso, por supuesto, y me deja pensando en la experiencia de ellos que transmiten, y también pensando un poco en, no quiero decir en la calidad de los aprendizajes, pero en la forma en la que están cambiando, en la forma en la que están cambiando los modos en que aprendemos y enseñamos, y también a dónde van a ir a parar. Eso me inquieta un poco. Yo lo que sí creo que comprobé, por lo menos en mis cursos, es que el nivel de demanda, de acompañamiento creció exponencialmente. Y que ese nivel de demanda, hablo del nivel superior, que es donde trabajo, se tradujo en una sobrecarga en los equipos docentes, en los profesores y en las profesoras. No digo que haya que quitarle el cuerpo a eso, digo, de nuevo, cómo construir puntos de apoyo, de equilibrio, que nos permitan que esto sea sostenible a lo largo del tiempo. Me parece que ahí hay un componente para tener en cuenta. Y ojo, no tiene que ver con la cuestión de la virtualización, de la educación. Esta universidad desde siempre ha tenido un espacio de formación virtual, precisamente por las características que tiene, etc. Y eso está muy bien. La cuestión es todo lo que está trayendo aparejado este momento, en términos de cuestiones que hay que pensar, que hay que repensar, que hay que estudiar con un poco de detenimiento, sobre todo para pensarnos a nosotros, en nuestro trabajo, en lo que estamos invitando a... en lo que estamos proponiendo. Eso, en lo que estamos proponiendo. No sé si voy leyendo acá, Adrián, que hay como una serie de intervenciones. Sí, hay algunos que llaman la atención sobre lo que se hizo en 2020, la creatividad que se puso en juego. Alguien te pregunta ahí, o por lo menos dice algo respecto de los chicos que quedaron fuera, o los que salieron del circuito escolar, que son importantes, sobre lo que hay que prestar atención. Yo te digo para que vos después recojas lo que te parezca. Y también algo sobre la noción de presencia, qué significa estar presente. A veces la corporalidad ayuda, a veces la corporalidad no. No necesariamente es estar presente. Totalmente de acuerdo con eso. Hay una cuestión, digamos, donde también eso, estamos hablando de si un sistema funcionó más o menos bien, partiendo de un supuesto que es, digamos, no es erróneo, pero no podemos dejar de decir que es el de quienes tuvieron la posibilidad de conectarse una computadora a una pantalla y compartir un tiempo de trabajo con otros. Pero todos los que no pudieron, es decir, me parece que uno de los grandes dramas de esta pandemia son, es que evidenció, no evidenció, agudizó, las desigualdades sociales que están, sobre todo, atravesadas por la capacidad o no que cada familia y cada chico o cada chica tiene de conectarse. Agudizó eso y también, me parece, modestamente, hay que decirlo, que puso también a un Estado a pensar y a trabajar y a empezar a proponer políticas que garanticen que eso no continúe como regla. Hay muchísimo por hacer, sin lugar a dudas, pero hay también una, me parece que hay una, me parece que hay una decisión política en ese sentido. Hay mil formas de estar en la escuela, también estoy de acuerdo, no todas significan, digamos, que se está presente ni con el mismo compromiso y eso vale no solo para los estudiantes, vale también para nosotros, incluso diría que casi fundamentalmente vale para nosotros, las profesoras, los docentes, bueno, después ahí sí coincido con Erika, la desigualdad de condiciones quedó muy expuesta en esta pandemia, para mí, para mí demostró la, 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 la tesis de que cuanto más desigualdad, más desigual es una sociedad, más necesita de escuelas. Cada vez, cada vez que, que leo reflexiones como la de Erika, más me confirmo en esa, en esa, en esa tesis. Lejos de la idea de que la escuela reproduce las desigualdades de origen de quienes la transitan, pienso que cuanto más desigual es una sociedad más precisa, más fundamentales son sus escuelas y que la pandemia puso eso de relieve de una manera pasmosa. El aula invertida no sé qué es, pero si me desaznan, se los agradezco. Y que se abrió una gran brecha entre lo público y lo privado, también no me, no me cabe duda, pero, pero también reconozcamos que el universo de lo público y el universo de lo privado, también, como universos en sí mismos, están atravesados por muchísimas asimetrías. ¿Sí? No es que son bloques, lo público y lo privado. Dentro de lo privado hay realidades muy, 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 muy heterogéneas. Están las escuelas de élite, pero también están las modestas escuelas parroquiales, para decir un solo ejemplo, que trabajan con los barrios, con los sectores populares y bien que hacen su trabajo. Digo, no quiero ni poner dos bloques ni tampoco tirar al bebé con el agua sucia. Me parece que es en honor a la verdad, creo que no, creo que no hay que hacerlo. Dijiste que la presencialidad garantizaba el derecho a la educación. Siento que la virtualidad permitió un mayor acceso a clases, charlas, que en otro momento no existía. Totalmente de acuerdo con Tomás, hemos sido parte de esa pulsión a multiplicar las propuestas, los espacios y las actividades como nunca. Eso tiene, creo, un componente muy interesante. Hemos podido conversar con colegas de muchísimos lugares a los que antes quizás no accedíamos o no accedíamos con la frecuencia con la que lo hicimos durante todo el año pasado y creo que eso es parte del saldo a favor de la experiencia de la pandemia. Lo que me pregunto es ¿qué queda de todo eso? ¿Qué nos queda? ¿Qué recogemos como aprendizaje? ¿Qué procesamos como ideas de toda esa experiencia? Una cosa que me preocupa que le hemos compartido acá también con otros compañeros con Darío Pulfer en fin que es nadie o por lo menos no con la dedicación que creemos algunos que merecería está pensando en construir alguna figura o alguna forma del archivo de la experiencia de la educación en tiempos de pandemia porque no va a ser esta la última o por lo menos no va a ser esta la última situación similar a la que nos tengamos que enfrentar que nos ponga en situaciones tan complejas entonces hacer archivo de las cientos y cientos de formas en las que los maestros y las maestras trabajaron manteniendo el vínculo pedagógico a lo largo del contexto de aislamiento sería no solo una utilidad fundamental para pensar prospectivamente escenarios que podrían llegar a venir sino que también es parte de recoger la riqueza de lo que tuvo lugar durante este tiempo ¿se podría pensar esa hibridez como una forma de combinar los rasgos positivos de ambas modalidades? sí, yo creo creo de verdad que lo de la hibridez es un concepto que nos deja un poco conformes a todos y es como él hace en la manga lo que a mí me inquieta es precisamente eso que lo empecemos a usar como comodín y que también nos obtuve alguna posibilidad de pensar críticamente algunas situaciones porque en total son híbridas yo la adoro es mi amiga Inés Dussel pero hay algo en la metáfora de la clase en pantuflas que a mí me huele con cierto aire burgués no por ella digo por la metáfora en sí ¿quién puede estar en pantuflas en casa frente a la compu dando clase? y bueno no sé los privilegiados somos nosotros pero hay cientos de miles que no pueden estar en clase en pantuflas y eso es lo que a mí de la metáfora que me parece extremadamente potente por todo lo que abre en términos de pensar una educación la figura la domiciliación me salió la palabra se ve que estoy en citonía de la domiciliación de la educación y lo que abre en términos de lo público y lo privado todo eso me parece esclarecedor lo he dicho en cuanto al lugar pude y al mismo tiempo creo que hay algo asociado a esa metáfora que es inquietante y que vuelve sobre las condiciones sobre las condiciones que algunos tenemos y muchos otros no tienen y eso es lo que la hibridez a mí me genera en la presencialidad tanto como en la virtualidad lo destacado es siempre poner el cuerpo que es la esencia del ser docente y no sé digo todos los aprendizajes pasan por el cuerpo a la corta o a la larga y es así David Iker tiene una tesis espectacular sobre la voz la voz de los docentes si sabremos nosotros que pasa por el cuerpo que lo primero que estamos afectados bueno esta pandemia por lo menos yo descubrí lo que era la previsión o sea me bauticé con esta pantalla maldita y a partir de ahora será así imagino pero bueno también lo que ponemos en juego lo ponemos en juego a través del cuerpo y la docencia no es sin cuerpo no es sin corpórea no sé no me quiero poner filosófico porque primero no lo soy y porque acá está presente uno y tengo miedo de meter la pata pero es verdad que hay una cuestión para pensar coinciden que el docente pone el cuerpo tanto en la virtualidad como en la presidencia también es verdad que ponemos el cuerpo en la virtualidad es cierto los dolores que tenemos en la cintura de las horas silla y todos acá la primera vez que asentimos al unísono es porque le estamos poniendo el cuerpo no me cabe la menor duda es más es más estamos extendiendo nuestras jornadas laborales de una manera espantosa espantosa no hay cortes y eso me parece que es que es habla también un poco de cómo pusimos el cuerpo sin lugar a duda comprendo y acuerdo en cuanto a ciertos aspectos positivos que nos abrió la virtualidad por ejemplo pude cursar virtualmente un intercambio en universidades de países hermanos totalmente creo que es una de las cosas buenas que pudimos sacar de esta experiencia pero me preocupa la construcción del vínculo con mis alumnos yo Silvana no puedo estar más de acuerdo hay alumnos a los que le di clase y nunca les vi la cara nunca algunos a los que nunca le vi la cara y nunca los oí hay algunos que se me aparecen en el final que si tienen que prender la cámara obligatoriamente porque la condición que les ponemos es que en ese día generen si no pueden las condiciones para poder vernos y conversar mínimamente que los veo por primera vez y los escucho por primera vez y es extrañísimo eso no sé si usas la palabra vínculo pero está ahí vínculo no es relación es vínculo uno construye vínculo educa a partir de vínculos que aspira que sean más horizontales recípro codiológico pero vínculo a mí por lo menos me costó mucho en este formato poder lograr eso pero bueno también tuvo cosas interesantes por ejemplo yo decidí grabar todas las clases de la materia de historia de la educación y subirlas todas a youtube bueno se generó una cosa interesante de que mucha gente usó eso le sirvió y quizás en otro contexto no lo hubiera hecho hubiera hecho las clases de siempre yendo al aula bueno creo que ahí yo por lo menos gané esa experiencia pero tampoco me conformaría con reutilizar ad eternum esas mismas clases sería como lo más sería como el gesto burocrático ¿no? el docente que se repite a sí mismo y en este en este dispositivo encima ya están grabadas con lo cual no sé tiene hasta lo bueno después también le voy encontrando lo malo dijiste que a más desigualdad más escuela si uno mira una línea histórica nunca hubo tantas escuelas tanta alfabetización y a la vez nunca hubo tanta desigualdad y tanta concentración de riqueza bueno es interesante la intervención de Diego que se esconde bajo el nombre sala 6 la pregunta es ¿cuánta más desigualdad cuánta más concentración de la riqueza habría sin escuelas? imaginate si con escuelas hay toda la que hay sin escuelas yo creo que la cosa se agravaría más pero es una posición entre muchas otras tengo la convicción de que siempre me encontraré defendiendo la escuela no cualquier escuela no cualquier vínculo pedagógico no cualquier idea de enseñar pero creo que por lo menos creo que me voy a encontrar de ese lado o mi apuesta por lo menos es o está ahí pero lejos en la escuela o la educación la solución de todos los males precisamente porque hay tantas otras instituciones que no se hacen cargo de lo que tienen que hacerse cargo termina siendo la educación la recargada de responsabilidades que deberían caer en otros lugares o que deberían estar apoyadas también en otros lugares si se quiere en una red de instituciones y no solamente en la escuela la escuela de la depositaria de todos los males en ausencia de las otras que no dicen presente podés editar intervenir tus videos grabados pero necesitamos nuevos saberes para eso si yo aprendí a editar también eso es un dato condición necesaria pero no suficiente a lo anterior total totalmente bueno no sé si hay alguna otra pregunta más me parece que ya estamos sobre la hora así que podemos cerrar con esta última idea tuya y si les parece bueno nada agradecerle a Nicolás les agradezco también a ustedes a todos y todas más gracias por este momento de estar hasta las nueve de la noche la verdad que uno es porque le interesa y está preocupado y eso es un valor y lo apreciamos en la UNIPE y decirle que los esperamos que la semana sigue y que habrá más espacios para que escuchemos ideas y debatamos las charlas se graban aprovecho para decir y se van a subir después a la página de UNIPE y se van a poder descargar de allí así que muchas gracias a todos y todas y nos vemos en la semana abrazo gracias Nicolás un abrazo grande gracias Adrián gracias